Un nuevo grupo por parte de la Policía Nacional será quien intervenga en el sector del malecón ecoturístico del municipio de Arauca. Las autoridades lo que busca es la recuperación de este sitio turístico de la capital araucana, que está siendo utilizado por alguna banda delincuencial. El primer punto, por referencia al CAE, es importante que hay información. Nosotros se han tomado las medidas, y se han ido tomando las medidas anteriormente. Tenemos un refuerzo, precisamente, y yo creo que la gente lo avisa, en unos puntos determinados con nuestro CAR y nuestras especialidades, acompañado de esta infantería de marina. Ahora se tiene un trabajo coordinado, precisamente, y ejército, para hacer intervención allá. Y lo que sí se cierra, hay unos puntos que vamos a hacer las intervenciones, pero hoy en día en este Consejo de Seguridad buscamos el apoyo de otras entidades, como hoy es Inmigración Colombia, y otros grupos de importe para, no solamente con nuestro uniforme, hacer la intervención allí. Vamos a generar unos espacios seguros para la gente, donde la gente de bien regrese al malecón, donde nosotros acompañemos a la gente de bien a utilizar este espacio. Esa es otra estrategia diferente. Sin embargo, vamos a mantener allí, desde este momento que tuvimos la problemática de la situación del homicidio. Se ha estado, se ha estado patrullando, se ha estado verificando. Tenemos la proyección de los sectores también en territorio, para que nos ayuden en la parte de espacio público, porque no todos son delitos en territorio. Son otras contravenciones y otras situaciones sociales que tenemos ahí. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, dio a conocer la identidad de alias El Enano, por el cual se ofrece una recompensa de 20 millones de pesos para las personas que suministren información y se den con la captura. El segundo punto, con esta recompensa y este cartel, en el cual estamos ofreciendo los 20 millones, aquí sí hay que aclarar que por esta persona no es hasta, estamos dando los 20 millones, los 20 millones de pesos a la persona que a nosotros nos diga dónde se encuentra esta persona, que nos podamos ubicar y capturar. Tiene órdenes de captura. El objeto es capturar para desestabilizar esta organización criminal, este grupo criminal, porque es un grupo criminal que expendía en otro cárcel. Me hizo la pregunta, ¿de dónde nació esta persona? Esta persona era ese integrante del planchón, que dedicaba al narcotráfico. La Policía Nacional realizó una operación años atrás en la intervención contra el microtráfico y esta persona quedó de esta operación. Él asumió el control, asumió el control y empezó a ejercer la delinquir en este sector. También lo tenemos con indicios directamente en febrero de este año, donde se nos creció el homicidio, aquí en Aragua. El alto oficial manifestó que la Policía Nacional ya tiene la orden de captura de Darwin Rafael González Castillo, alias El Enano, cabecilla de una banda delincuencial. Tenemos la orden de captura y el objeto es que esta persona sea ubicada y que estamos pagando la recompensa por esta persona. Esta persona, teníamos la información anteriormente, de que estaba ubicada en Venezuela, que estuvo allá todo el tiempo, porque estaba huyendo de nosotros, no paraba acá en Colombia. Con Fiscalía General Nacional hemos hecho varios allanamientos aquí en Arauca. Ustedes son convencedores que hemos hecho varios allanamientos en búsqueda de esta persona, ubicarlo. Y esta persona toca ubicarle, vamos a pagar los 20 millones por esta persona. Esta persona es de Nacional Nacional, directamente. ¿El nombre cuál es? El nombre de esta persona es Darwin Rafael González Castillo. ¿De una banda delincuencial o de incidencia delincuente? Vuelvo y repito. Esta persona es de un grupo delincuencial, del extinto planchón, que se dedica al microtráfico. Se dedica al microtráfico. La Policía Nacional, años atrás, realizó una operación donde se capturó una parte de esta estructura delincuencial. Esta persona quedó ahí, lideró, y es el que hizo la parte del microtráfico en este sector. Se dedica al microtráfico. Alias el enano, estaría dedicado a cometer algunos homicidios en la capital del departamento de Arauca y a la venta de sustancias alucinógenas. ¡Gracias!